Rallo 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 Dios Hace dormir su rayo Rallo 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 Debes estar en tu sombra No se puede ver La guerra en tu sueño No hay nadie en pie La guerra en tu sueño 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 Para que un niño renazca Dios hace dormir su rayo La guerra en tu sueño La guerra en tu sueño La guerra en tu sueño Así es amor La guerra en tu sueño 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 La guerra en tu sueño